El Club del Cambio Empresas en Movimiento Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Club del Cambio este club donde nos juntamos semana a semana a conocer aquellas empresas que están mirando el futuro pero con acciones concretas del presente porque la construcción de futuro se hace desde hoy y nuestro invitado de hoy viene de una gran multinacional la mayor fabricante mundial de cerveza Ave InBev, José Antonio Alonso Director de Asuntos Corporativos, Legal y Compliance de Ave InBev Bienvenido José Antonio al Club del Cambio Muchas gracias Mauricio por la invitación Para los que no saben, Ave InBev maneja en el mundo las marcas Corona, Budweiser, Estela Artois y muchas más en el porfolio y además localmente la marca Becker y Baltica así que esta compañía que es multinacional y que está presente en el mercado nacional hace muchos años tiene un proceso de transformación de cultura en torno a los factores ESG que en general, y tengo que decirlo, a mí me ha sorprendido y en ese sentido José Antonio me encantaría que nos contaras cómo una fabricante de cervezas finalmente cambia su formato de trabajar las comunicaciones y los asuntos corporativos a una cosa muy concreta en cuanto a acciones concretas en relación al medio ambiente, en relación al relacionamiento comunitario y a la visión de la compañía en términos de aporte al país en que está, en este caso a Chile Mira, te diría que si tuviera que definirlo en dos palabras sería mejora continua las empresas en general siempre estamos en búsqueda de ir mejorando nuestros negocios de ser más eficientes de ofrecer mejores productos idealmente de poder cambiarle la vida a las personas a través de nuestros productos nosotros en Chile venimos, como decías tú experimentando una transformación que tiene que ver con de un mandato de la compañía a nivel global de transformar nuestra matriz operativa pasar de ser una industria estrictamente manufacturera o industrial a una plataforma de marcas que se conecta con su ecosistema para poder ofrecer soluciones, digamos que van desde nuestros productos experiencias de consumo y también lo que tiene que ver con la mitigación de los impactos de nuestras operaciones desde el punto de vista medioambiental el trabajo con comunidades para poder entregar valor agregado a esas comunidades, valor compartido porque entendemos que eso también es buen negocio para nosotros en el largo plazo y además finalmente hacer todo esto con los mayores estándares éticos de transparencia, integridad y de compliance que en el fondo requiere actualmente la sociedad de las empresas en el fondo entonces te diría que ese ha sido como nuestro nuestro camino como en términos bien conceptuales y cuando una corporación decide tomar este rumbo claramente acá uno después tiene que permear a los colaboradores para que esto obviamente viva en el día a día en términos de la cultura de las distintas áreas de la empresa y de que entre todos hagan este proceso de transformación ¿cómo se ha logrado involucrar a los colaboradores para que impulsen esta nueva forma de mirar el futuro? o sea, las personas dentro de las empresas son probablemente el elemento del capital más importante muchas veces se dice que la cultura de una empresa de una compañía se come de desayuno a la estrategia en el fondo tú puedes tener la mejor estrategia del mundo que la pusiste en una presentación en un plan en una minuta en fin pero si eso no es acompañado por la cultura a través de la cual las personas realizan su trabajo sus funciones toman las decisiones piensan eso no va a pasar digamos entonces en ese contexto nosotros hemos venido transicionando hacia una cultura que tenga que ver con promover la innovación promover que las personas en el fondo miren a largo plazo promover la colaboración promover también la escucha nosotros necesitamos entender qué está pensando el consumidor necesitamos entender qué está pensando el cliente qué es lo que necesita cómo podemos cambiarle su forma de trabajar su forma de de disfrutar nuestros productos en su diario vivir y eso también involucra las comunidades en el fondo y obviamente que también la interacción que tenemos con las autoridades en fin entonces la cultura es muy importante en las en las organizaciones y eso esos tres te diría que son como los tres pilares principales escucha activa es decir más que hablar más que yo imponer lo que lo que nosotros queremos porque porque a nosotros nos gusta tiene que ver con qué necesita el consumidor qué necesita el cliente entender a un consumidor siempre como subsatisfecho no venir no venir a imponerle lo que quiere el consumidor sino que escuchar lo que quiere esa es la primera la segunda la colaboración que tiene que ver con si yo soy capaz de colaborar tanto hacia adentro como hacia afuera voy a lograr resultados que generen mayor impacto en cualquier dimensión comercial desde el punto de vista de medio ambiente desde el punto de vista comunitario social desde el punto de vista de gobernanza en fin entonces buscamos proyectos en los que podamos colaborar con otros actores para precisamente generar más impacto y el tercer pilar cultural tiene que ver con la mirada a largo plazo en las compañías en las empresas están permanentemente existe el dilema de la mirada a corto plazo versus a largo plazo y en ese contexto es que cuando tú miras a largo plazo quiere decir que la toma de decisiones que estás haciendo en el fondo estás pensando no solamente con ese beneficio inmediato y que puede tener consecuencias digamos de otros tipos sino que más bien estás pensando en un negocio que sea resiliente hacia el futuro que sea sostenible en el futuro si yo tengo si estoy lanzando un proyecto ahora en el que pretendo cambiarle la cara al consumidor cambiarle la cara al cliente a través de la innovación o a las comunidades en fin no tengo que pensar en cómo va a ser esto en el próximo semestre tengo que pensar cómo va a ser esto en los próximos 3 años en los próximos 5 años en los próximos 10 años entonces las empresas miran mucho eso miran mucho en largo plazo y a veces obviamente que también existe como esa tentación de solamente mirar el corto entonces por eso es que la compañía se ha preocupado de en esta transición cultural incorporar estos pilares culturales súper fuerte para que como que de alguna manera cascadena la toma de decisiones de cada una de las personas y cuán relevante es la relación interna llámame si lo viéramos desde área comunicaciones asuntos corporativos marketing el equipo de personas la dirección de personas para lograr este trabajo hacia adentro antes de florecer hacia afuera o sea primero es una decisión es decir nosotros queremos incorporar esto en nuestra cultura que toma tiempo que requiere voluntad que requiere recursos que requiere tiempo y se tiene que ir preparando a las personas para que de alguna manera también las personas puedan ir transicionando su manera de pensar su manera de hacer las cosas siempre en la medida en que nosotros consideremos que sea que estamos yendo hacia el camino correcto aquí voy con esto por ejemplo nosotros queremos que los liderazgos que se ejerzan dentro de la compañía sean inclusivos ¿qué quiere decir eso? que dentro de los equipos tengan personas con distintas miradas en el fondo distintas perspectivas de todo en general de la vida y perfiles distintos ¿por qué? porque eso al momento de tomar una decisión vas a tener distintas miradas distintas perspectivas que probablemente te van a entregar más información cuando tú tienes más información tomas mejores decisiones en el fondo y la cerveza llevándolo más al punto de vista comercial la cerveza es súper transversal la cerveza está puesta para que todos y todas en el fondo la disfruten en las distintas instancias de consumo de las distintas dimensiones de su vida entonces nosotros no no debemos restringir la cerveza a ciertas personas o a ciertas instancias de consumo o a ciertos estratos sociales hay que dejar a la cerveza que sea para todas las personas y por eso también es que nosotros promovemos que nuestros equipos estén también integrados por personas que son distintas en el fondo y eso requiere como te decía un trabajo que lo hace el equipo de personas para desarrollar esas habilidades esas capabilities de liderazgo y para que las personas puedan ir en el fondo incorporando eso a su forma de trabajar porque muchas veces uno sale del colegio entra a la universidad o al instituto técnico profesional o en fin y no le enseñan ese tipo de cosas entonces en el fondo la compañía se ha preocupado de sí hacerlo digamos a través de una serie de programas a largo plazo y también preparándonos para la otra gran si se quiere transformación que estamos viviendo que es la digital que es la tecnológica que al final del día no va a ganar el más grande sino que va a ganar el más rápido en el fondo entonces nosotros como compañía multinacional que somos los líderes del mercado de la cerveza en el mundo no podemos quedarnos quietos ahí simplemente por la posición en la que tenemos sino que tenemos que desafiarnos abrazar un ejercicio de incomodidad y entender cómo podemos seguir mejorando cambiando nuestro negocio y este foco hacia los equipos multidisciplinarios vas notando también en los últimos años que hay algún cambio en términos uno retención de talento dos atracción de talento porque hay una cosa que si sabemos es que hoy día las nuevas generaciones de profesionales y personas en los trabajos le están exigiendo más a las empresas entonces ¿se logra el compromiso de esas nuevas generaciones cuando se cambia la mirada? te diría que sí es decir se le llama mucho lo relativo al propósito en el fondo nosotros no lo vemos como una buena técnica de venta para que la gente entre a la compañía y se quede la mayor cantidad de tiempo sino que más bien lo hacemos como una manera de transformar nuestro negocio para que sea resiliente en el tiempo eso conlleva un componente de propósito de manera inherente y eso resulta conectar y resonar mucho con las nuevas generaciones en el fondo en el que en las que la mayoría de alguna manera se rige más por motivaciones inherentes es decir que ellos mismos sienten que están en el lugar correcto y que se mueven por eso más que por motivaciones que están afuera de ellos por un sueldo o por una gran posición o vacante entonces sí nos ha servido para conectar con las generaciones más jóvenes pero no lo hacemos solo por eso o no lo hacemos por eso sino que más bien lo hacemos porque creemos que es la manera de que nuestro negocio sea resiliente en el tiempo digamos la sostenibilidad es resiliencia la sostenibilidad es productividad a veces se habla mucho de la sostenibilidad suena como un dogma en el fondo pero es una cuestión súper concreta en el fondo son proyectos KPIs planes mejora continua hacer más con menos y mejor claro y en esa concreción ya me mole que finalmente también tiene que ver con vivir esto en el día a día en las corporaciones también hay una exigencia de las personas de que las cosas sean reales una cosa es decir oye hacemos un montón de cosas pero ya es como show medio humano ya como qué es lo que qué es lo que estamos haciendo y en ese sentido está el proceso de certificación de empresas B en el cual participaron cuéntame un poco de eso mira nosotros fuimos invitados por Invest Chile que es una oficina que forma parte del Ministerio de Economía del Estado de Chile que ayuda a las distintas empresas a desarrollar sus proyectos de inversión y ellos nos invitaron a un programa que desarrollaron en conjunto con Sistema B que básicamente Sistema B en Chile es la representante de las empresas B en el mundo pero en este caso en Chile para medirnos con el estándar de Empresa B y básicamente no era algo que estuviéramos buscando ni nada por el estilo pero nos medimos en el fondo levantamos la información presentamos los antecedentes y después fuimos sometidos a una auditoría en distintas dimensiones económica de gobernanza medioambiental social en fin y nos dimos cuenta que teníamos el puntaje suficiente para poder certificarnos en el fondo y ahí vino todo un proceso mucho más depurado en detalle y específico para poder efectivamente como se dice poner lo que yo estoy diciendo en un formulario entregar los antecedentes digamos y tuvimos la posibilidad de certificarnos como Empresa B la operación de Chile de AVE InBev que de hecho es la primera operación en el mundo de poder certificarse como Empresa B de AVE InBev y también obviamente en la historia lo que nos tiene súper contentos no es un fin en sí mismo no es un premio no es un reconocimiento sino que es una línea de base que te está diciendo dónde estás parado y tú con esa línea de base puedes gestionar de manera más fácil riesgos sistémicos del negocio hubo oportunidades en el fondo a largo plazo y además venimos trabajando en un plan de transición de todas nuestras iniciativas de sostenibilidad que nos va a ayudar a priorizar y con ese plan caminar por una ruta crítica que al final del día también nos va a ayudar entonces súper contentos de eso pero es un trabajo permanente en el fondo entonces no sirve de nada que yo este año me certifique como Empresa B y después al año siguiente la pierda en fin y ahí es un poco conecto con lo que decías al principio de la consistencia el walk the talk como le dicen es decir el escrutinio al que están sometidas las empresas actualmente es altísimo y la información está súper disponible por lo tanto todo lo que tú digas todo lo que tú informes tiene que tener accountability tiene que tener sustento tiene que porque no de lo contrario caes o puedes caer en lo que se conoce como greenwashing o en fin y obviamente que nosotros no estamos en ningún caso dispuestos a que nosotros ser tildados de eso ni nada por el estilo entonces somos súper cuidadosos estamos mirando también las normas que están saliendo respecto a la entrega de información que se le hace al mercado en relación a las iniciativas de sostenibilidad y como eso que es lo más importante conecta con el negocio y si te pones metas bueno tienes que cumplir las metas en el fondo y si las metas evolucionan ya se cumplen o cambian o en fin eso también tienes que entregarlo con información verídica trazable en el fondo al mercado porque obviamente que nosotros no somos una compañía abierta en Chile pero si se entregan resultados en la operación regional en Brasil pero se basa en la confianza digamos entonces al final del día es clave esa consistencia desde la dimensión de que las personas sientan ese propósito inherente de que la compañía va por una dirección adecuada como también encontrar estos riesgos y estas oportunidades sistémicas del negocio para que sea más resiliente dentro de las cosas concretas claramente cuando uno mira el proceso productivo hay un uso de energía intensiva y en ese sentido también ha generado un proceso de transformación a esa energía renovable si de hecho desde 2019 estamos produciendo el 100% la cerveza con energía renovable 100% de energía renovable que viene de una planta fotovoltaica en la región de Atacama la comuna de Diego Almagro y ahí básicamente toda la energía que nosotros demandamos proviene de esa planta se inyecta en el sistema digamos y que nos llega después a nosotros en la comuna de Glicura que es donde está nuestra nuestra cervecería en el fondo entonces eso está enmarcado en metas asociadas a la reducción de emisiones de carbono en los scopes 1, 2 y 3 que son las directas y las indirectas y tenemos metas al 2025 y tenemos carbono neutralidad también a 2040 y en el caso del uso del agua también están haciendo programas que tienen que ver que indirectamente reponer agua en zonas donde el agua es escasa sí, bueno de hecho una de nuestras metas de sostenibilidad tiene que ver con agua nuestro producto tiene agua el 95% de la cerveza es agua se acaba el agua y se acaba el producto se acaba el negocio entonces en ese contexto es que dijimos bueno lo primero que tenemos que hacer es entender cuánta agua estamos consumiendo cuánta agua estamos gastando cuán agua intensiva son nuestros procesos y se estableció una línea de base de 2017 sobre la cual se está trabajando una meta de reducción del 40% al 2025 que de hecho nosotros venimos en línea con esa meta pero no contentos con eso en el fondo dijimos bueno Chile ahora los últimos dos años menos porque han sido dos años este y el anterior súper lluvioso y eso ha recuperado un poquito si se quiere los niveles de agua pero la realidad es que venía experimentando una sequía larga de prácticamente 10 años en el que obviamente si nosotros tenemos un negocio que involucra agua tenemos también que mirar qué está pasando con ese contexto qué está pasando con esas comunidades que están en una situación de estrés hídrico entonces en ese contexto es que creamos un proyecto que se llama Agua Segura y que nos ayuda a entregarle agua o sanitizar agua a distintas comunidades que están experimentando escasez hídrica en el fondo ya sea que no tienen agua o bien que tienen agua que no es potable no está sanitizada tenemos una meta ya hemos beneficiado cerca de 5.000 personas idealmente llegar a las 11.000 2030 y 30.000 al 2040 si no me equivoco entonces al final no se trata solamente de preocuparnos lo que nos pasa a nosotros como negocio sino que también qué está pasando afuera ¿por qué? porque básicamente nosotros entendemos que las empresas no están aisladas de la sociedad si bien la responsabilidad del suministro de agua proviene del Estado en el fondo claramente hemos visto hacia atrás digamos que a veces el Estado no llega o llega tarde y muchas veces las personas no logran tener la calidad de vida que quisieran y sobre todo el agua es un gatillador muy relevante para que esas comunidades en vez de gastar tiempo y más dinero en buscar agua lo gasten en estudiar trabajar y ser comunidades que son en el fondo tienen mejor educación mejor nutrición son más íntegras más transparentes porque eso para nosotros también es buen negocio ¿por qué? porque esas personas si trabajan si estudian más eventualmente también van a tener mejor calidad de vida mejores ingresos mejor poder adquisitivo y es una básicamente es una comunidad que prospera si la comunidad prospera nosotros también prosperamos con esa comunidad no estamos separados digamos y en esto de mirar a la empresa insertar la sociedad y ser partícipe como partícipe del desarrollo del país finalmente cuando uno va viendo las cosas que ustedes están haciendo y son tópicos que se mueven en distintos rangos desde relacionamiento con la comunidad desde procesos de innovación desde trabajos con con los colaboradores en términos de inclusión laboral el programa que acabas de detallar que tiene que ver con el tema del agua con comunidades la certificación empresas B esto como como referencia para otras personas que desde sus empresas están diciendo hoy nosotros no hemos avanzado tanto pero nos gustaría avanzar cómo se va logrando utilizan mucho relacionamiento con empresas fundaciones cómo se logra tener tanta amplia gama de programas a la vez porque pareciese que uno se imaginara desde adentro y dijera debe ser demasiada gente la que está trabajando en esto pero me parece que también depende mucho de cuál es la instancia en que ustedes también se relacionan con terceros que pueden ser expertos en ciertas áreas y con ellos ustedes llegan hacia los territorios o hacia los programas que están buscando eso se conecta con dos de los pilares que te comenté culturales que son uno la escucha activa y el otro la colaboración nosotros tenemos que como área de asuntos corporativos como área de en general no solo asuntos corporativos sino que la procurement industrial logística finanzas ventas marketing en fin todas las áreas son encargadas de escuchar y entender lo que está pasando entender donde existen o pudiesen existir oportunidades que estén conectadas con el negocio eso es lo más importante nosotros no no somos una fundación nosotros también tenemos objetivos comerciales tenemos un negocio que tiene que ver con vender nuestros productos que nuestros consumidores nos elijan los clientes también que a los clientes les vaya bien también que puedan crecer gracias a los ingresos que tienen de nuestros productos en fin entonces todo lo que hagamos tiene como primero el gran requisito de que esté conectado con el negocio que le haga que le cambie la cara al negocio ya sea porque tiene mejores ingresos ya sea porque tiene ahorros ya sea porque se hace un proceso de mejor forma en fin esa es la escucha es decir estar permanentemente viendo nosotros entendemos las áreas de asuntos corporativos como el sistema nervioso que tiene el cuerpo al final tiene que tocar a todas las áreas de la compañía y no es la única responsable de estar escuchando sino que todas las áreas de hecho sin ir más lejos acabamos de lanzar un proyecto de BioGNL con el área de logística que encontró una alternativa de poder sustituir el combustible de los camiones de nuestros contratistas de distribución por un combustible que es generado en base a metano que viene de los desechos de los chanchos en el fondo entonces al final del día ellos vieron esa oportunidad había un productor de gas que en este caso es Lipi Gas y que logró producir ese combustible y después instalar una estación de servicio para poder proveerlo a los camiones y además un contratista que instaló la tecnología en sus camiones gracias al contrato que nosotros tenemos con ellos entonces ahora tenemos más de 30 camiones con ese BioGNL que acabamos de lanzar de hecho el proyecto hace poco entonces la escucha conectado con el negocio y la colaboración es decir lo mismo que te decía antes en relación a el impacto que tú puedes generar es mucho mayor si haces lo haces en colaboración con otros actores en el fondo hicimos un proyecto por ejemplo de Road Safety que es seguridad vial en Quilicura con la fundación Emilia a través del cual identificamos cuáles eran los puntos críticos en Quilicura donde se estaban generando la mayor cantidad de accidentes pusimos una cantidad de fondos para una empresa holandesa que creó una plataforma para levantar data de los accidentes casi que en tiempo real en el fondo y fuimos levantamos 12 puntos críticos y los estamos interviniendo con distintas señaléticas en el fondo entonces también te habla de colaboración ¿con quién? Fundación Emilia Municipalidad de Quilicura esta empresa holandesa que nos ayudó con la con la con la agencia también de seguridad vial del estado que también venían empujando fuertemente que es la Conacet entonces al final de eso se trata más o menos como nosotros lo vemos o como lo implementamos y requiere voluntad y requiere mucho trabajo no es algo que a ver aquí para que se entienda bien como súper claro es algo que requiere mucho trabajo mucha planificación muchas horas y también recursos y no lo hacemos porque suena bonito sino que más bien o porque es una moda o porque es un dogma sino que lo hacemos porque es algo concreto que nos ayuda en el negocio y también ayuda a otros actores que también pueden ser beneficiados y en este caso cuando va a ver hoy día miramos hacia adelante cuáles son los principales desafíos que estás viendo desde el punto de vista ESG desde el área que tú representas la consistencia es decir uno no puede hacer una cosa un año y al otro año una completamente distinta es decir nosotros venimos haciendo una aceleradora de startups ya por quinto año y hemos aprendido nos hemos equivocado y hemos seguido y vamos a seguir porque ha ido mutando ha ido mejorando como lo hemos ido haciendo entonces esa consistencia es clave como un elemento más cultural que se viene para nosotros como te decía estamos implementando un plan de transición estamos ordenando un poco teníamos muchas iniciativas que estaban en distintas dimensiones estamos ordenando priorizando y poniendo los recursos y los esfuerzos en eso entonces nos demoramos un año completo en hacer ese plan lo creamos con una con una empresa asesora que nos ayudó y la idea básicamente para poder permear más todos los desafíos de sostenibilidad permearlos más en la organización permearlos más en el negocio asociado por ejemplo a KPIs de las distintas personas metas targets específicos que las personas tengan que cumplir en las distintas áreas para que esos cambios vayan pasando una gobernanza interna es decir quién es el dueño o la dueña nosotros hablamos mucho de ser dueños o dueñas si las cosas no tienen dueños no tienen dueñas no pasan no se logran entonces al final del día la gobernanza tiene que ver con quién se va a hacer cargo de eso y nos demoramos un año entero en elaborar este plan dónde está la gobernanza que nos va a ayudar a llevar esto ya teníamos una gobernanza pero la estamos mejorando entonces conecto con la mejora continua que te comenté al principio de eso se trata son temas es decir son acciones súper concretas y que después se van monitoreando y también obviamente tenemos un un marco en el que nosotros también definimos bueno cuáles son los temas en los que la compañía se mete o no se mete digamos y eso tiene que tener como un triple análisis que va desde el punto de vista primero si está alineado con nuestros valores nuestros principios como compañía esto que decías tú por ejemplo de soñar en grande de integrar las mejores personas en los equipos y otros principios que también tenemos que son 10 si está alineado con esos valores segundo si nosotros como compañía también estamos legitimados para hablar y para ejecutar o implementar un proyecto sobre un determinado tema porque puede que no puede que nuestro brazo no sea tan largo y puede que no necesariamente tenemos que entrar ahí porque no vamos a hacer la diferencia porque hay otros actores hablando del tema entonces también hay un análisis de si estoy legitimado para entrar en ese tema y para tratar de incidir y finalmente perdón es súper interesante lo que dice porque tiene que ver también con no solamente con consistencia sino que con consecuencias total total entonces al final consistencia esa consecuencia estoy legitimado yo para meterme en este tema hablar en este tema bueno hay un análisis que tiene que ver con se hace previamente en la eventual implementación de los proyectos y finalmente uno de los más importantes que es si tiene o no tiene impacto para el negocio porque van a haber cosas que yo puedo hacer que van a solucionar problemas en el fondo o desafíos pero que no tienen relación con el negocio no le van a mover la aguja al negocio y ahí es donde yo tengo que tener súper claro yo me refiero nuestra empresa los equipos cuáles van a ser los proyectos que vamos a implementar cuáles van a ser los temas en los que nos queremos meter porque una vez que nos metemos o queremos entrar hay que ser consistente hay que ser consecuente y mirar a largo plazo oye José Antonio muchas gracias por haber estado en este club del cambio me parece que con lo que hemos escuchado hoy a B&B pertenece al club del cambio esas empresas que miran el futuro tú lo dijiste hace un rato ese largo plazo pero a largo plazo se construye desde hoy con cosas concretas relevantes que le importen al negocio para que el negocio funcione pero a su vez también con la participación de la empresa en una mejor sociedad y en una ayuda en el desarrollo del país así que muchas gracias por haber estado hoy en el club del cambio nada muchas gracias a ti Mauricio yo soy un convencido de que la empresa como organización social que es en el fondo le toca la vida y le cambia la vida a millones de personas todos los días y tenemos una tremenda oportunidad de que eso pase de que pase de manera correcta en todos los sentidos desde que nuestros productos nuestros servicios lleguen bien se usen bien exista una buena experiencia de consumidor de usuario en fin hasta otros elementos que tienen que ver con la mitigación de los efectos medioambientales de cómo hacemos las cosas desde el punto de vista de la gobernanza de la ética y también cómo beneficiamos a las comunidades que nos rodean entonces en ese sentido agradecido por la oportunidad de contarles un poquito en lo que estamos no somos ni los peores ni los mejores pero vamos a seguir trabajando para eso y también para que otras empresas que a lo mejor no lo han hecho o no han empezado quizás y tienen la voluntad lo vean y se inspiren y puedan avanzar digamos las que no lo hacen no son los malos digamos en ese sentido nosotros creemos que todas las empresas tienen un tremendo aporte a lo que es la sociedad chilena sean nacionales extranjeras en general y el tema de la sostenibilidad no es el club de los buenos versus el club de los malos sino que más bien es la capacidad de adaptación y lograr que eventualmente esos negocios sean sostenibles resilientes y pero sobre todas las cosas beneficiar a consumidores finales y a los clientes bueno consistencia consecuencia mejora continua a B&B parte del club del cambio nos escuchamos en la siguiente adiós el club del cambio empresas en movimiento y lo que nos escuchamos y lo que nos escuchamos y lo que nos escuchamos